Amigos, hoy tuvimos una reunión histórica, las voces líderes del internet, Campechaneando, Juca, Mau, de Chapucero Today, Quesadilla de Verdades, Un Servidor, Fernando Carmona, y bueno, todos los compañeros youtubers que hoy nos reunimos en esta, atendiendo el llamado de Juncal Solano para dar un comunicado, y bueno, destaparon un proyecto de nación, un proyecto de transformación para algunos puntos de la zona metropolitana en el hermoso estado de Jalisco. Y pues platicábamos algunas posturas, algunas sugerencias, algunos consejos para los amigos y compañeros, por supuesto, desde la manera de como vemos el escenario, y parte de lo que yo les comentaba es que tuvieran mucho cuidado, señores, con las famosas nomenclaturas, dentro, incluso dentro del mismo partido, hay muchos intereses políticos y mucha politiquería, inclusive hemos visto como algunos oportunistas están dando dentro del mismo partido de, por ejemplo, de Morena, algunas cuestiones que dan mucho de qué hablar. Se les comentaba que cuiden mucho el asunto porque en cuestión de política el enemigo está en casa. Y sí, salen luego los resentidos y todo esto, pero quien salió así de volada a decirle corrupta fue Lili Tellez a Juncal Solano. Señoras y señores, aquí está donde se iba encima de ellos, ¿verdad? Aquí está Pepe Ramírez, Juncal Solano, Carito, Cris, ahí están los compañeros, ¿no? Los Minions de Conavox, etiquetaba a Lili Tellez, corruptitos desde chiquitos, son un circo, ahí está el teatrito, el cirquito, los Minions de Conavox. ¿Sabe usted quién dirige la Comisión Nacional de Boxeo? Miguel Torruco Garza. Ya les dice que los empleados, ahí corruptitos desde chiquitos, no batones, seguramente lo dice ella por la experiencia que carga. ¿Verdad? Lili Tellez ya salió a la defensa de todos estos politiqueros a hacer ruido, que es lo que más sabe ruido mediático. Pero, ¿qué nos dice de este reto que le puso ya la sentadota, que le puso Juncal Solano a la senadora? Vamos a ver este épico momento que Lili Tellez hasta la fecha no ha comprobado y que también se quedó callada. No le respondió para nada a Juncal Solano, nada le dijo, miren. Luego ya salió a decir que siempre no, salió a acusar a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solamente eso, familia, también salió a decir que recibo dinero por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y directamente de presidencia. Cuando ustedes saben, a ustedes les consta el sacrificio que nosotros hacemos para poder acudir, en este momento estamos en línea, le vamos a responder, y le vamos a retar un debate, porque ya basta que nos estén desprestigiando de esta manera, que nos quieran humillar, que solo por ser youtubers piensen que nos pueden pisotear, y no es así. Entonces, vamos a poner aquí el teléfono, voy a quedar en unos minutos en silencio, pero la transmisión sigue, apóyenos, vamos a retar a Lili Tellez. Si ella me encuentra, aunque sea un peso, un peso, un centavo, proveniente de la presidencia, señores, yo me voy, desaparezco, borro todas mis redes sociales y todos mis canales, y no me vuelven a ver en los medios de comunicación. Pero si la señora no demuestra lo dicho, porque ella sí me está levantando falsos, yo dije lo que salió en la investigación, si ella no encuentra las pruebas, que se vaya del Senado y que deje el escaño. Entonces, vamos a esperar que me den el derecho de réplica, estamos aquí en vivo con Salvador García. Ahí está, señores, está pidiendo su derecho de réplica, porque recordemos cuando la coronaron como Lady Palenques a esta senadora oportunista, que dice, muy arrepentida, se fue de Morena porque son igual que todos, pues, que iba a demandar, no sé cuánto, y Juncal Solano le dijo, te reto, te reto, si tú me compruebas, ya lo escuchamos, a viva voz de Juncal Solano. Ahora, les está diciendo corruptos, señores, no es una indirecta, ahí le está diciendo corruptos, desde chiquitos. Es un señalamiento directo, entonces, creo que aquí, Juncal, sobre todo que es abogada, debería de tomar ya este asunto, desde la perspectiva legal, creo que no lo va a hacer, señores, porque Juncal los tiene bien puestos y se los amarra, pero aquí ya Lili Tellez, otra vez, saliendo a defender al panismo. ¿Qué hace Lili Tellez en este sentido, verdad? ¿A qué le tiembla Lili Tellez que ellos estén buscando la oportunidad de servir y no como ella servirse del pueblo, verdad? Hay mucha, mucha bandita que en este momento apoyó y le gustó mucho la postura de los compañeros youtubers de que quieran emprender esta lucha y este trabajo social, verdad? Inclusive, le decían al presidente hoy en la conferencia mañanera que por qué no, ya que es momento de transformar el país, por qué no considerar sangre nueva, personas nuevas, gente distinta que pueda trabajar y era justamente Daniel Blancas quien le hacía la sugerencia. No es momento ya, no es momento ya de que se renueve la política. Usted seguramente no hay en los últimos años un presidente más cercano o con mayor contacto a la ciudadanía que usted. Podemos ver todos los días con Leticia, cómo llegan ciudadanos con proyectos y los vemos nosotros con proyectos inteligentes, con proyectos estructurados, que tienen el sentido comunitario. ¿Por qué recurrir a los mismos de siempre, a los mismos cuates de siempre que solamente andan pidiendo o buscando cuestiones electorales? ¿Por qué no humanizar la política? ¿Por qué no ciudadanizar la política? Fíjense qué detalle ese que le dicen al presidente, obviamente responde, sí, se hace, ta, 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 verdad? Pero, qué delicado, señores, sí, esa es la realidad. Para jóvenes, señoras, señores, jóvenes, que no tienen el poderío de estos animales políticos que están meramente cobijados y arropados por una institución peligrosa, porque cuántas cosas no hemos visto por parte de estos. Ahora, Lili Tellez, desde un panismo, ya está ahí diciéndoles corruptos, ya comienza esta campaña de desprestigio en contra de los compañeros. Pero, también, señores, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Les falta también todo el poderío que les puede echar encima Enrique Alfaro porque no va a dejarles el camino libre. Así de, ah, son jovencitos. Les cala, señores, a nivel nacional, porque Lili Tellez, para empezar, ni cavidad tiene, nada tiene que hacer en el estado de Jalisco, pero ya anda opinando ahí de los compañeros, bueno, de Jalisco, este, y ya está preocupada. Entonces, aguas, sí es muy peligroso para los compañeros. ¿Cuántos no hemos visto candidatos que les dan piso? Este, y lo vemos en las noticias nacionales. No es un juego, señores. La realidad es que mi reconocimiento para nuestros compañeros que no dan marcha atrás, están avanzando y saben y están conscientes de lo que se están metiendo. Así que, pueblo, hay que estar atentos, cuidando a todos, en general, los candidatos que estén buscando una lucha auténtica y no un oportunismo como se les ha dado mucho a estos, porque, repito, por menos, por menos han hecho espectáculos, señores, y han terminado con personas. Entonces, aguas ahí, de verdad, mi solidaridad, mi reconocimiento y mi hombro también para los compañeros que, obviamente, sabemos, no se van a detener, no van a frenar. Y esto, la verdad es que no es motivo que asuste a nuestra compañera porque los tiene bien puestos. Y seguramente, bueno, pues, estará atenta para darle réplica ahí a Liliana Telles y decirle, a ver, compruébame la corrupción. No, Liliana Telles, que no pudo ni siquiera cumplir con una ambulancia, señores. Pero ahora sí ya anda hablando de esto, cuando bien vemos cómo en su partido cada cochinada que ha salido y que se le sigue mencionando. Pero, ¿acaso será que a Liliana Telles le pagan para distraer y hacer estos espectáculos, señores? Regálenme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones. Se lo va a agradecer enormemente, ¿verdad? Apoya a usted, a nuestra compañera Juncal Solano. ¿Le gusta el proyecto que tiene para darle avance a esta transformación? Cualquiera que sea su opinión es bien recibida. Por supuesto, amigos, invitarlos, si están a través del YouTube, a que se suscriban al canal. Una vez suscritos, activen la campanita de notificaciones. Y, pues, antes que todo, también déjeme agradecer enormemente a esta familia que siempre nos ayuda a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú sepan, de esta tu plataforma favorita.